¿Qué es el Departamento de Economía aplicada en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología? ¿Qué es el Departamento de Economía aplicada en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología Políticas y Sociología Políticas y Sociología Políticas y Sociología Políticas? Dentro de la línea de investigación que en estos momentos estoy trabajando en los últimos años, esencialmente hay dos temas o problemáticas que me interesan y son los que estoy trabajando esencialmente. Uno tiene que ver con la problemática vinculada a los grupos vulnerables en las sociedades, esencialmente en relación al mercado de trabajo y la educación. Y un segundo tema tiene que ver con las nuevas estrategias de desarrollo que se están implementando en América Latina en cierto tipo de proyectos o gobiernos radicalmente transformadores, como sería el caso de Ecuador o el caso de Venezuela. Bueno, en relación con la asignatura que va a impartir, que se denomina Estructura Económica y Social Comparada, como su propio nombre indica, el objetivo fundamental de la asignatura lo que pretende es acercar al alumnado a la realidad económica y social de América Latina en estos momentos. Ahora, para ello, intentamos hacer una revisión, aunque sea breve, de lo que ha sido el proceso histórico de las diferentes estratégicas por las que ha pasado o ha vivido América Latina desde la independencia hasta hoy, centrándonos esencialmente como es razonable pensar en la última etapa. Se trataría, por lo tanto, de comprender y evaluar desde una visión crítica los logros y debilidades de cada uno de estos modelos que vamos a analizar y, sobre todo, ser capaz de identificar las distintas propuestas de desarrollo vigentes hoy en la región, intentando comprender sus características, sus posibilidades y también sus dificultades para poder garantizar el crecimiento económico a largo plazo y las principales transformaciones económicas y sociales que permitan mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la sociedad. Esencialmente, vamos a resaltar las políticas económicas y sociales que se están aplicando hoy en la región, tratando de identificar y diferenciar diversas posibilidades, diversos proyectos y diversos modelos y, por lo tanto, también sus resultados. En cuanto a los criterios esenciales de evaluación de la asignatura, van a ser los comunes dentro del máster y consistirán esencialmente en una prueba evaluativa presencial a realizar al final del módulo la participación en los foros de debates, que os animo a que participéis activamente, la elaboración de una actividad dirigida cuyas características se encuentran en la plataforma virtual. Por lo tanto, desde ahora ya os animo a involucraros en la temática propuesta en esta asignatura a través de participar activamente en los foros y espero que la asignatura resulte del interés que más o menos pensáis inicialmente a la hora de matricularos en este máster. Muchas gracias, nada más.